¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muchas veces quise poner a germinar el carozo de la palma sin éxito. Siempre se pudría, fuera donde fuera, como fuera, con los pinchitos, bueno. Pero el otro día vi en TikTok una chica que enseñaba a lavar bien el carocito, lo envolvía en papel de cocina, papel toalla, y después lo mojaba, lo ponía en una bolsita Ziploc de esas que tienen cierre, y lo ponía en un lugar oscuro a germinar. Tenés que bancarte dos semanas, cada tanto lo vas mojando, y mira, 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 esto es de hoy, germinó, tiene raicita, abrió, bueno, puse a hacer más, obviamente, nada, una emoción enorme, después ampliaremos a ver si esto sigue creciendo. ¡Gracias! 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 ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Vamos bien? Creo que me quede de en medio. ¡Ay, creciste! Simona, ¿siempre querés salir vos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Tengo las manos con tierra. Bueno, mi plantita, qué linda. Vamos a regalar la plantita. Bienvenida al mundo, aguacate. Plantita. No es con tierra. Me encanta tocar la tierra. ¿Qué pasa? Ahora la pregunta es, ¿lo dejo adentro o lo dejo afuera? Hmm, lo dejo adentro ahora. ¿Lo dejo afuera? No, no, no. ¿Puede haber algo más tierno que esto? Es la cosa más tierna del mundo. Vamos, foto con la palta. ¡Ey! Cheque. Vas a estar acá. Entre medio de tus hermanitos, ¿ve? La montera. Que encontré tirada. El que traje para recauchotar. Cactus. Esta, no me acuerdo cómo se llama. Y el baby aguacate. ¡Bienvenida a la familia! Mira, me encanta. ¡Capa lindo de tus hermanitos, ¿ve? ¡No! ¡Capa lindo de tus hermanitos que tienes que construir! ¡Capa lindo de tus hermanitos que tienes que construirte!